Hoy empezó la colocación de la segunda dosis de refuerzo, o cuarta dosis, como quiera decirle, contra el COVID para grupos específicos. Marcela Navarro con la información en vivo. Marcela, bienvenida al noticiero. Hola Marce. ¿Cómo le va? ¿Qué tal Noelia? ¿Qué tal Sergio? Todos en casa, ¿cómo les va? Estamos en el Polimeni, aquí en el departamento de Las Heras, y vamos a hablar con Viviana Montiel, que es enfermera del departamento, porque nos va a contar cómo ha funcionado esto, por lo menos a partir de ahora que fue la habilitación de la denominada cuarta dosis, que es la segunda de refuerzo, o por lo menos así quieren que lo digamos desde el Ministerio de Salud de la provincia. Mucha gente se ha acercado. Buen día, antes que nada. ¿Cómo estás? Buenos días. Bien. No, no hay tanta gente. Ha disminuido bastante, pero bueno, nosotros suponemos que la disminución ha sido porque hay otras sedes, a donde también se está vacunando, entonces la gente está más tranquila. Por ejemplo, ¿tiene un número de personas que hayan pasado ahora, que hayan venido por esta denominada cuarta dosis? Aproximadamente vienen entre 200, 250 personas por día, más o menos, es el número. ¿Y hasta ahora han pasado esas más o menos o menos? No, menos, menos. Hoy día han pasado menos. Bueno, ¿quiénes principalmente han venido? Son las personas mayores de 50 años, son las que tienen el segundo refuerzo, que tienen que esperar un tiempo de cuatro meses de una dosis a la otra, y son ellos los que se vacunan. En el caso de que vengan personas menores de esa edad, se les explica para que vuelvan en el tiempo que corresponde. ¿Y por ejemplo, las personas inmunosuprimidas pueden vacunarse? Por ahora no. Ya suponemos que dentro de un par de días o unas semanas irá a decir el Ministerio de Salud que empecemos a vacunar. ¿Los trabajadores de la salud, sí? Sí, los personal de salud y las personas mayores. Bueno, vamos a hablar un ratito, si nos esperás enseguida, porque te queremos preguntar también sobre otro tipo de vacunación, como la antigripal y qué estás pasando. Pero vamos a acercarnos a la gente, a ver, vamos a ver si encontramos por este lado, a ver si encontramos a alguien que está esperando por la cuarta dosis. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? ¿Usted viene? ¿Por qué vacuna? Por la cuarta. Por la cuarta. Por la cuarta. ¿Esperaba ansioso? Cuéntenos cómo se dio esta situación cuando se enteró que se podía colocar esta vacuna. Me dijo una vecina, fíjese, que estaban colocando. Pero ansioso, no, digamos, qué sé yo, normal, nomás como fue las otras tres que me coloqué, las otras tres, que así que no, o sea, no hubo problema. ¿Tiene tranquilo? ¿Lo deja más tranquilo la vacuna? Sí, no, porque pasa que vamos a viajar nosotros con mis hijos, mis nietos, ¿no es cierto? Vamos a Europa y nos van a pedir la cuarta vacuna. Ah, bien. Ya han pasado los cuatro meses de la tercera. Sí, ya pasé los cuatro meses, sí. Así que ahora ya me la coloco y quedo tranquilo para viajar. Muchas gracias, buen día, ¿cómo les va? ¿Ustedes vienen por la cuarta dosis? La cuarta y la, ¿cómo es? Y la antigripal también. Antigripal, sí. ¿Usted en su caso, señor? Sí, soy madre de ella, sí. ¿Se viene por la antigripal? La antigripal y de paso sí podemos ponerle a la cuarta dosis. ¿Usted, por ejemplo, no trajo el carnet, pero sí trae el documento? ¿O trae todo? Ah, trae carnet de vacunación. Dos carnet. Bien, ¿lo deja más tranquilo venir a vacunarse? Sí, me deja más tranquilo. Más de la edad que tengo y tengo temas de enfermedad, diabetes, arritmia. ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo poco, tengo 74 años. Un poquito. Y aparte soy un veterano de guerra. Ah, también. También todo me ha influenciado. Bueno, así que vino, se enteró el primer día, se vino a vacunar. Bueno, suerte. Muchas gracias. ¿Ha tenido que esperar mucho tiempo? No, recién llego. Bueno, ustedes verán, miren la cantidad de gente que cae. La verdad que uno es impensado. Si uno compara con las colas de hace mucho tiempo, por ejemplo, acá en el Polimeni, ha estado así durante toda la mañana, desde que la gente se acercó. Buen día, ¿cómo les va? Buen día, ¿qué tal Marcela? Marcela, ¿no? Marcela, sí. Ustedes vienen, ¿por qué dosis? La gripe. ¿Cuarta dosis? No, por la gripe. Ya tengo todas ellas. Bien, o sea, ¿y en su caso se ha puesto la cuarta dosis? No, no, todavía no. No, todavía no. Me la puse en diciembre. Ah, bueno, hay que esperar cuatro meses y en realidad después no hay ningún problema. ¿Vacuna antigripal? ¿Le han dicho que hay vacunas antigripales? No, me han dicho, pero seguro que sí que hay acá, seguro. Pero sí, a eso vengo. Igual, sí que hay, sí que hay. Bueno, muchas gracias. Y vamos a ver si, bueno, les cuento más o menos cómo es la situación. Entonces, la gente tiene que venir directamente al vacunatorio. No hace falta que saque turno, directamente se acerca. Recordemos que tiene que ser mayor de 50 años. Y recién hablábamos con la encargada, justamente de una de las encargadas de acá del vacunatorio, que es la enfermera, y le preguntábamos por esto, que pasaba en otro centro de salud, que faltaban vacunas antigripales. Viviana, ¿han faltado vacunas antigripales? ¿Hay vacunas antigripales acá o no? Acá sí hay vacunas antigripales, nunca faltaron. Se han vacunado también a las personas mayores de 65 años, y a las puérperas de 10 días, a las embarazadas, y los niños, que son de 6 meses a 2 años, pero ellos son por esquema. Decíamos que, por ejemplo, para cualquier tipo de vacuna no hay que sacar turno. No, es sin turno, vienen espontáneos. ¿Cuáles son los horarios de atención? De 7 a 30 horas a 16 horas. Bien, y también pueden ir a otros centros cercanos, hay varios centros cercanos en las heras, ¿cuál es la recomendación para la gente? Sí, se les recomienda que se acerquen a los centros de salud más cercanos para que se les facilite a las personas, en realidad, por el tema de traslado, principalmente a las personas mayores, para que no se tengan que trasladar tanto. ¿Algunas otras vacunas que estén colocando acá? Acá se coloca para COVID, para la antigripal y la de sarampión. Bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, así está entonces la situación, por lo menos aquí en las heras, que es un lugar muy concurrido. Vemos que entonces están todos muy tranquilos, porque de hecho, verán que hay gente sentada y prácticamente no hay cola. La gente ingresa, prácticamente no espera nada, se sienten, y bueno, hay muchos puestos habilitados. En este caso hay dos, tres, cuatro, cinco puestos habilitados acá en las heras, así que la gente puede venir muy tranquila y vacunarse contra todo lo que recién les estábamos comentando. Muchísimas gracias, Marcela. Y sí, se nota muchísimo la diferencia. Tranquilo. Cuando en otros meses antes había tanta cantidad de gente. ¿Repasamos la información, lo que contaba Marcela? Claro, por supuesto. A ver, recomendaciones para todos los que se quieren vacunar. Cuarta vacuna contra el COVID, destinado a los siguientes grupos. Personal de salud, mayores de 50 años. Mayores de 12 años, inmunosuprimidos. ¿Y qué pasa con el refuerzo? Bueno, tenés que tener en cuenta que se coloca pasados los cuatro meses de haber recibido el primer refuerzo. Es decir, la última vez que te vacunaste contra el COVID, a partir de ese momento, contás cuatro meses. Perfecto. Vamos a seguir repasando la información. Requisitos sin turno previo, asistir con el carnet de vacunación y algo que es fundamental, el documento nacional de identidad para saber cada uno el que se está presentando, garantizar quién es. Bueno, recordá que el Ministerio de Salud de Mendoza no cita a vacunarse vía e-mail, WhatsApp, ni a partir de ninguna otra red social. Para acceder al segundo refuerzo contra el COVID-19 o cualquier otra vacuna del calendario, acercate a un centro de vacunación si estás dentro de los grupos convocados para recibirla. Este es un tuit del gobierno que salió hoy a media mañana para garantizar la información y quiénes tienen que vacunarse. Dentro de los grupos que pueden ir a colocarse ya la cuarta dosis están las personas inmunosuprimidas. En ese caso, tienen que llevar el certificado médico o la documentación que acredite su condición. Es decir, un estudio médico, una receta, para poder justamente validar que están inmunosuprimidos. Es muy, pero muy importante recordar que la vacuna contra el COVID-19 se puede administrar de manera conjunta o diferida con otras vacunas. Recién Marcela preguntaba, una señora se venía a colocar la vacuna contra la gripe y no se había colocado el refuerzo, el segundo refuerzo, contra el COVID. Pero bueno, hay que hablar con el profesional médico y de esta manera es recordar que la vacuna puede administrarse de manera conjunta.